Las bolsas dan la bienvenida a 2015 con signo mixto, mientras el IBEX 35 cotiza con ligeras subidas, tanto la bolsa alemana como la francesa, las dos principales índices del viejo continente, lo hacen con pérdidas. La prudencia se instala en el ánimo inversor que ve como 2015 ha comenzado con muchos frentes avientos. Por un lado, a finales de mes tendremos las elecciones generales griegas el 25 de enero. También no se va de la cabeza de los inversores el desplome que está sufriendo el petróleo. Y por último, se enfrentarán el 22 de enero a la decisiva reunión del Banco Central Europeo y su posible extensión del programa de estímulos. Dicen los expertos de Fidelity que en este escenario el panorama de 2015 es más que incierto e identifican tres grandes temas que probablemente marcarán en el escenario para el conjunto del año. Estos son un crecimiento sin inflación, la creciente diferenciación de los mercados emergentes y divergencias en política monetaria. Para estos gestores, los riesgos principales de 2015 serían un aterrizaje forzoso de China, más tensiones geopolíticas y un aumento inesperado de la inflación en Estados Unidos, lo que obligaría a la FED a subir los tipos de interés más rápido de lo esperado.